¿Eres de las personas que después del invierno esperas con ansias el calor, las flores, todo el color que conlleva? Pon mucha atención porque te voy a dar unos rituales para que puedas recibir la primavera y cargarte de energía. La primavera entra el día del equinoccio, que en esta ocasión va a ser el 20 de marzo a las 9.24 de la noche, hora del centro de México. Son tres meses de sol con tardes más largas que las podrás disfrutar 92 días. Justo antes de que entre el verano. La primavera está relacionada con una época de esperanza y de comenzar nuevos ciclos. Aquí te van algunos rituales si te quieres cargar de energía. Vístete con ropa blanca. Es uno de los rituales más comunes porque atrae la pureza y te carga de energía. Lo ideal es que limpies tu hogar, que barras, sacudas bien a profundidad, tíralo que no te sirve o regálalo. Incluso puedes reacomodar algunos muebles para darle un toque diferente a tu hogar. Justo cuando esté en el equinoccio de primavera, medita para atraer lo bueno. Elige un lugar cómodo, tranquilo, respira, cierra los ojos, piensa en todo lo que te gustaría alcanzar, en lo familiar, en lo sentimental, en lo laboral y sobre todo agradece que estás empezando un nuevo ciclo. Si te gusta el rollo un poquito más esotérico, puedes prender una vela blanca y escribe todas tus buenas intenciones. Otra cosa que puedes hacer es buscar una maceta y decórala. Y ponle una planta, ya sea albahaca, aloe vera, tomillo, son plantas que atrapan la mala energía. Y justo el día del equinoccio, la siembras. También lo que puedes hacer es un baño purificador. Necesitas ruda, salvia y eucalipto. En agua hirviendo, pones un poco de cada una, la dejas reposar, que se enfríe y después en la regadera te empiezas a dar jicarazos con esa agua. Mejorarás tu ánimo y alejarás todas las malas energías. Yo soy May Hegi y espero que esta información te sea útil para recibir la primavera. ¡Adiós!